Bueno seguimos recorriendo La Habana, estuvimos un ratico ahí frente al Capitolio, la 1 y 17, estamos en Prado y aquí tienen todas las imágenes de cómo va La Habana Ya después que pasó el mediodía esperado por los enemigos, 15 de noviembre El sol no ha salido, por lo menos aquí en esta parte de La Habana no se ha sentido, ahora hay un poquito más de calor, menos brisa Bueno quiero dar las gracias a todos los que están escribiendo, compartiendo las directas Estamos pensando en crear un canal también para que, porque todo el mundo no tiene Facebook Y entonces para que puedan ver también en otras plataformas en internet estas transmisiones Renier nos está viendo desde Matanzas Eduardo López, gracias a ti Eduardo Fuerte abrazo a Alfredo Rafael Aliazán Pinar está tranquilo Saludos Patrio Muerte, saludos desde la Brigada Médica Cubana en Belice Ah que bien Mira Ramón Acosta lo que está diciendo Si lo quieren en Telegram Está bien Bueno estamos en Prado y Malecón Miren Así está La Habana, la 1 a 18 minutos Monumento a los estudiantes de medicina Miren La vista más icónica de La Habana, tranquilidad total Vamos aquí Y vamos a avanzar por Malecón Miren aquí si, asomó el sol Ahora si El mar está bastante tranquilo Una que otra persona Saludos, fuerte abrazo del Palacio de las Convenciones Dice Yamila Ah, miran a Lilian De la Fiscalía en Matanzas se sumó Más personas por aquí Mirando el Malecón Fuerte abrazo desde Holguín Este es Cuba Miren a los cubanos Aquí se ve un poquito más de personas En esta esquina aquí Ramón Ramón tiene unos deseos que yo lea lo que él está poniendo La policía batistiana está por toda la calle Dice Ramón Sí, sí, sí No sé Bueno, mira la Policía Nacional Revolucionaria Ramón Pero ni está por toda la calle Ni es batistiana Aquí normalmente En una avenida En cualquier capital del mundo En una avenida céntrica Usted ve agentes de la Del orden Y yo creo que Al menos en las capitales que yo he visto del mundo Hay mucho más de los que estoy viendo ahora mismo Habría que ver Una capital del mundo Amenazada Por el imperio más fuerte del mundo En un día y una hora marcada Cómo sería la presencia policial En las calles En ese lugar Habría que ver Si es esto Un parque más feo Mamá Jairas Que si es en vivo Bueno, una Veintiún minutos Gracias a Mauri Desde Varadero Rebeca que se suma también Entonces nos están preguntando también Por la Por los provocadores Los del viaje No, no he tenido más noticias No sé si habrán actualizado la información Lo que sí mucha gente me está diciendo Que deberían venir Muchos cubanos están escribiéndome Que deberían venir Los provocadores Que hicieron una directa Delante de un avión Que salían para acá Para marchar Si el pueblo de Cuba marcha Ellos marchan Vamos a subir Por Por Veintitrés A ver cómo está la avenida Veintitrés Frente al Hotel Nacional Veintitrés Y Malecón Ahora mismo Miren No hay peor ciego Que el que no quiera ver Grisel Seguro Javier Te estás acercando a nosotros En Veintitrés ¿Dónde están ustedes Javier? Veintitrés ¿Dónde? Más que provocadores Son papel acero Bueno Lo que me están diciendo a mí Es que deberían venir Y ver cómo sería La reacción del pueblo Cuando sepa que tienen aquí En el territorio nacional A dos personas Que abiertamente Promueven la violencia Contra la mayoría de los cubanos Desde un discurso diferente ¿No? Un discurso distinto Pero son gente que han promovido Acciones violentas Contra muchísimos de nosotros Y contra el pueblo de Cuba Que es más importante Que cualquiera de los que damos la cara En esta batalla Porque la cara la da Todo el que cree y siente Por esta revolución Bueno Veintitrés Miren Yanay Dice Javier que están en el cine La Rampa Bueno ya les pasé por el lado Javier Ahora mismo pasé por ahí por el cine La Rampa Estamos aquí frente al Ministerio de Salud Pabellón Cuba Oye como extrañamos las actividades aquí del Pabellón Cuba Que ahorita seguramente se puede volver a disfrutar de ellas Frente al ICRT Estamos aquí frente a los estudios de radio y televisión Bueno recuerden que una de las provocaciones del día 11 era Era venir aquí a los estudios de la radio y la televisión Para buscar 15 minutos de réplica Nada original por cierto La acción fue ahí mismo Ahí en la esquina donde están viendo Porque esto de De tratar de difundir un mensaje a través de los medios Como parte de algo más grande que está pasando Eso ya lo han hecho ya En muchos lugares En muchas partes El derecho a la libertad de prensa Y la libertad de expresión Como hay que decir cosas a veces Aquí quería manejar Miren como hay efectivo De la policía cuidando los estudios de radio y televisión Miren Estamos en el Llano A partir del siglo El I-23 Así tenemos el sol de frente No sé cómo se está ahí viendo El I-23 Miren que maden tan lindas Vamos a llegar hasta el Quijote Ayer por la tarde estuvimos en el Quijote Los muchachos de la FEU Estuvieron ahí de varias universidades Vienen aquí en el Quijote Aquí hay feria Es como una feria de artesanía Gastronomía Mucha música Venta de libros Venta de libros también Ayer Subió su poco Pero eso no impidió que la Que la fiesta se hiciera Que lo pasó aquí Subiendo por J-23 No dicen por aquí Que por qué no entrevistamos a Junior Es que es tanto lo que él ha dicho allá Que yo no me imagino que le quede poco por decir No creo que él nos quiera de interlocutores Además no lo necesite Recuerden que esto es un escándalo mediático En el escándalo mediático Los fonólogos suelen ser un poquito más interesantes Calixto García Entrada a la universidad Aquí en la mañana en la televisión Vimos muchísimas imágenes de la universidad Total tranquilidad Esta es La Habana El 15 de noviembre En vivo estamos transmitiendo 1 a 28 minutos Vamos a ver Vamos a bajar por Ojai, que han venido los presidentes, y ver el ambiente por aquí. Nada más parecido un día normal, un día cualquiera, cualquiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.